Bueno, pues, muy buen día a todos. Muy buenos días a todos. Continuaré en castellano y ruego a la audiencia que perdone las mis posibles incorrecciones en este magnífico idioma, pero en nuestro idioma habitual, que es el catalán, pues, hablando también en castellano, podemos ampliar este diálogo con todas las personas que están en streaming y las personas que están en la sala, que también tienen esta lengua como lengua principal. Bien, yo primero de todo quería decir que para mí es un honor y un reto el hecho de poder presentar hoy al señor Joan Mayor. Es un honor y le agradezco en este sentido a Dulós el hecho de que me invitara a hacer esta presentación, que les prometo que será muy breve, a pesar de toda la amplia trayectoria que tiene el señor Mayor, pero también un reto, realmente, porque la trayectoria profesional, política, social del señor Mayor es inmensa. Es amplia, intensa, brillante y, sobre todo, a mi entender, muy innovadora y muy fecunda. Es una persona, un gran experto y de gran reconocido valor a nivel de la escala europea e internacional, en todo el ámbito tan importante que durante tantos años ha ido trabajando y ha ido acompañándose a nivel de las tecnologías, la información, los medios de comunicación y, especialmente, en todo lo que es la transformación de la sociedad a través de todos esos medios y avanzando cuáles son las perspectivas de futuro que se están planteando en cada momento. Este trabajo sobre la sociedad del conocimiento es una de las principales aportaciones y el eje fundamental de todos los trabajos y actividades profesionales que ha realizado el señor Mayor. Entre todas sus actividades, quisiera destacar, en primer lugar, una que ustedes ya han visto en el programa, pero que me permitirán que amplíe un poquito más, que es su dimensión política. Dimensión política que se puede traducir en muchos ámbitos, pero que fundamentalmente se ha podido concretar de una manera específica en asumir unas responsabilidades muy importantes, como son las de ser alcalde de la ciudad de Mataró. Para los que somos de Cataluña, pues ya conocemos más o menos qué es Mataró, pero solamente decir que es la capital del Maresma y actualmente tiene más de 125.000 habitantes y es una ciudad industrial con una trayectoria muy dinámica y muy potente. Pero lo importante es que el señor Mayor fue alcalde, el primer alcalde de la época de la recuperación democrática y esto tiene un valor muy importante. Y también, en este sentido, de la trayectoria política y de responsabilidades políticas, asumió un cargo muy importante a nivel del ministerio, siendo ministro de Industria en la época de Felipe González, creo, si no me equivoco, en los años 80, 82, 86. Pero bueno, ese camino de su currículum podría ser muy amplio, pero creo que para donde estamos hoy y que la finalidad de hoy lo dejo para que ustedes puedan explorarlo, pero yo me centraré más en otros dos puntos más importantes que me parece que son interesantes vinculados con este máster. Me refiero concretamente a… Bueno, estos dos puntos pueden parecer, de alguna manera, en apariencia, pueden parecer que sean distantes, pero en cambio, en nuestra opinión, y cuando digo nuestra es la opinión que hemos hablado muchas veces con los profesionales del máster, con Dolores, etcétera, pero sobre todo en la figura y en el quehacer del señor Joan Mayor, pues realmente no son distantes, sino que están muy cercanas. ¿A qué me refiero? Pues me refiero sencillamente, primero, a poder presentar unas líneas concretas sobre los temas de tecnología y conocimiento sobre todo el tema de la información, de la digitalización, etcétera, y sus impactos en nuestra sociedad, pero también a lo que es un área, es todo el área social. El área social que, hablando con él ahora hace un ratito, mientras estábamos esperándonos, pues decía, claro, porque al comentarle esto del área social, pues comentaba, decía, sí, sí, porque a nivel de la política, pues se toma mucha responsabilidad, porque es un área social, mismamente la política, y es cierto, pero también, de una manera muy concreta, yo creo que puedo decir que tiene una vinculación con lo social desde el punto de vista de las políticas sociales, los servicios sociales y el trabajo social. Lo dejo un momentito para retomar el tema de la línea de su perfil profesional y fundamental sobre las tecnologías y sus aportaciones, y después volveré a ello. Desde el punto de este primer aspecto, decir que el señor Mayor es doctor de Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, pero que también lo es como ingeniero europeo por una entidad que es la Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros. Esto que lo pone el currículum me parece muy interesante porque, de alguna manera, nos indica que ya desde el inicio esa dimensión de interés y perfil europeo e internacional que un señor Joan Mayor, joven como es hoy, pero un poquito más joven en aquel momento, ya tenía en perspectiva. Y, por lo tanto, el hecho de formarse y tener una titulación a nivel europeo era un pasaporte para un camino que después desarrolló ampliamente. ya en los años 60, yo no sé qué hacían ustedes en los años 60, yo muy poquita cosa, pero puedo decir que él en estos momentos, en estos años 60, 60, ya creó, justo después de salir de la facultad, una empresa muy importante, la primera empresa que hubo en España, de fabricación de ordenadores. Eso que ustedes seguramente quizá sabían qué era, pero yo en aquellos años les prometo que no sabía exactamente a qué se refería eso y con los años hemos ido avanzando un poquito en ello. Y, además, siendo un pionero, creo también, bueno, perdón, estuve de presidencia en importantes empresas, siempre en esta línea tecnológica, como puede ser la Olivetti, la Nueva Icaria, textfondration y barcelona22arroba, por los que estamos por esos ámbitos territoriales, las conocemos más o menos, sobre todo estas últimas, porque están dando un juego muy importante. También, en esta misma línea, ha sido consejero a nivel europeo de la Comisión Europea en toda el área tecnológica, informática y de telecomunicaciones, durante la presidencia de la Comisión Europea de un personaje tan importante como fue Jacques Delors. También ha sido presidente del Fórum Social de la Información de Bruselas y del Instituto de Comunicaciones, de Comunicaciones, los medias en conjunto, de Düsseldorf. Seguramente, perdone, sin embargo, yo me dejo muchísimas cosas, pero era poner un punto. Y, a nivel de Cataluña y de España, ha sido director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y también presidente de Impulsa Televisión Digital Terrestre de España, hasta el año 2006. O sea, todo esto lo digo porque me parece que en nuestro ámbito, que a veces, quizá algunos de ustedes no, pero en general lo tenemos un poco distante de todo ese mundo de las grandes instituciones tecnológicas, de comunicación, etcétera, tenemos hoy la oportunidad de tener aquí a uno de los pioneros, a uno de los creadores, tanto a nivel de Cataluña, de España y también con una importancia internacional muy importante. Retomo a que ese segundo punto, que os decía antes, y es esa vinculación con el trabajo social y los servicios sociales y las políticas sociales. Solamente pondré cuatro ejemplos muy cortos para decir que no es una situación de hablarlo, sino de haberlo realizado. Por ejemplo, con las universidades catalanas, el señor Mayor ha colaborado frecuentemente en las conferencias de inauguración de curso de trabajo social o bien de final de carrera, etcétera. Ha participado, tiene artículos en la revista Cuadres de Servicios Sociales, con artículos referentes a los retos de las políticas sociales y también a la solidaridad social y económica en la construcción de Europa. Un punto importante es su participación en el tercer congreso de escuelas de trabajo social en el año 2000, que seguidamente comentaré que está vinculado en el hecho de que hoy esté con nosotros también este congreso que se celebró en Barcelona. Y también ha participado conjuntamente con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña en la propuesta de una ILP sobre la renta garantida de ciudadanía, conjuntamente con otras personas. Actualmente, también desde el punto de vista de lo social, es presidente de importantes fundaciones, como por ejemplo la Fundación Ernest Lug, es vicepresidente de la Fundación Jaume Bufill, de temas sociales y de investigación social. Y también es el presidente de una comisión que se llama Círculo del Conocimiento, de una sociedad muy importante a nivel de Barcelona y de Cataluña, que es la Sociedad Económica de Amigos del País, la SEBAP, que fue creada, comentábamos ahora, en 1822 y que, por lo tanto, tiene prácticamente casi dos siglos. ¿Por qué he dicho que vinculaba el tercer congreso de las escuelas universitarias de trabajo social con la presencia del señor Mayor aquí hoy? Pues por una circunstancia que me contó Dulós. Dulós me contó que, diéndole vueltas, como siempre, a ese tema de cómo mejorar el trabajo social, el trabajo social sanitario, etcétera, un día, pues recordó, divino, así, a la memoria, todos sus aprendizajes y la que había era tenido con la conferencia del señor Mayor en este congreso. Y que había pensado, ostras, perdón, pero, caramba, esto yo lo entendí perfectamente. Me clarificó muchísimos conceptos. Tengo esos conceptos ahora conmigo. Qué bien, qué transmisión, qué nivel de comunicación. Si eso fue tan útil en el año 2000, ¿por qué no puede serlo ahora? ¿Por qué no podemos volverle a escuchar? Y bien, pues así ha sido. Hicimos los pasos correspondientes y tenemos el gusto de tener hoy aquí al señor Mayor. Yo termino mi pequeña intervención para darle, evidentemente, la palabra al señor Mayor, pero quiero decir previamente, si me permites, dos cosas. Una, que el señor Mayor está de acuerdo en que, posteriormente, tengamos de su intervención, podamos tener un tiempo abierto de comentarios, preguntas, etcétera, cosa que le agradecemos también muchísimo. Y también quisiera invitarles a leer sus libros, que son muy divertidos, muy claros y muy ilustrativos. Tenemos unos cuantos títulos, pero yo solamente digo que los lean y que son muy simpáticos. Gracias. Todo para el señor. Yo no puedo aplaudir porque sería decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho y lo ha exagerado mucho. O sea que, vamos a dejarlo. A ver, gracias por invitarme. Estoy contento de hablar. Yo he pensado en algún momento, y utilizo la palabra exprofeso, ¿qué hace un joven como tú en un sitio como este? Lo del joven lo digo porque uno procura decir lo que le gustaría. ¿En qué sentido? En el sentido de que soy una persona que ha trabajado muchísimo en la tecnología, que cree mucho en la tecnología, y que cree que la tecnología es la base del proceso, digamos, de mejora de la especie, a ver, y lo voy a decir muy claro, ¿cuál es la fuerza de la especie homo? No, la inteligencia. Somos menos fuertes que otras especies, corremos menos que otras especies, vemos menos que otras especies, pero resulta que tenemos no más neuronas, pero sí más sinapsis. Y por lo tanto, como que la inteligencia depende, no del número de neuronas, o sea, hay animales que tienen un cerebro que pesa mucho más que el nuestro, lo cual quiere decir que hay más neuronas, pero lo que hay es muchas menos sinapsis. Es decir, nuestras neuronas están mejor organizadas y esto es lo que nos da más inteligencia. Y esto es lo que nos permite tener más conocimientos. Pero los conocimientos por sí solos no valen. Los conocimientos se tienen que aplicar a la vida y esto es la tecnología. A veces, riendo y exagerando, he dicho que más que el homo sapiens, somos casi el homo tecnológicos, en este sentido, de que lo importante es para qué la usamos. Y esto es fundamental, porque la podemos usar para bien o para mal. La tecnología es una herramienta. La tecnología no es un fin en sí mismo y hay muchos que creen que sí. Y esto es una visión errónea de la tecnología. Y lo que es importante es saber para qué se usa y usarla. Y lo importante es saber también cómo hay que evitar que se use para otras cosas. Lo cual es todavía más difícil. En este sentido, soy una persona que creo en la tecnología, que he apoyado la tecnología, que he ayudado a que se desarrolle tecnología, pero que al mismo tiempo tiene muy claro esta dimensión, vamos a llamarle, peligrosa de la tecnología en muchos aspectos y todavía más, y todavía más, un hecho que creo que todos estaréis de acuerdo. Cuantas más herramientas disponemos, más desigualdades se crean. Es decir, la riqueza ayuda al progreso y el aumento de riqueza puede ayudar a la desigualdad. Y por esto, probablemente, es por lo que, además de desarrollar tecnología, decidí también dedicarme a la política y al ámbito social, porque creo que la tecnología por sí sola y el progreso por sí solo es bueno, pero genera muchas desigualdades. Y este es el gran peligro. Hoy día tenemos dos grandes peligros en este mundo, yo creo. Uno es que aumenta la desigualdad y el aumento de la desigualdad es peligrosísimo para el futuro y otro que estamos destruyendo el planeta y eso todavía, eso es peor para todos. Pero además estamos destruyendo el planeta y los perjudicados son solo unos, con lo cual se ha establecido una nueva desigualdad. Y en este momento hay mucha gente que no tiene ningún problema de que se esté contaminando la atmósfera, que no tal, y en cambio hay otros que, mirad los tsunamis, mirad lo que están ocurriendo, los tsunamis son uno de los elementos, y otro tipo de cosas. Bien, digo esto para justificar un poco el porqué me gusta estar en lugares en los que puedo hablar de tecnología y al mismo tiempo hay una inquietud de tipo social sobre cómo resolver estos grandes problemas de la especie en este momento. Ahora bien, no soy un experto y cada vez soy menos experto porque las cosas avanzan tan rápidas que uno no las sigue, que uno no las sigue. Soy un conocedor de la tecnología, soy un hombre preocupado por el tema social, pero soy absolutamente un observador externo del trabajo sociosanitario. Es decir, no les voy a explicar nada sobre el trabajo sociosanitario porque no entiendo, aunque las que me conocen saben que en mi casa sí que he oído hablar de ello, porque a través de... Mi mujer sí que está muy, muy, muy implicada en el tema del trabajo social y del trabajo y del trabajo sanitario menos, pero social mucho. Por tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer o qué pretendo hacer? Dos cosas. Una, ayudar a entender no la tecnología, sino los efectos de estas tecnologías. Es decir, a veces no, 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 entendemos, pero entendemos a medias cómo funciona una cosa, cómo va la tecnología, pero cuesta más de entender qué cosas se derivan de la existencia de estas tecnologías. Esta es la primera cosa que quiero ayudar a entender. Y la segunda es cuáles de estas tecnologías de las que voy a hablar pueden tener un efecto directo en los problemas del trabajo sociosanitario. problemas que yo no conozco pero que me han explicado y que por lo tanto puedo detectarlos y puedo ayudar. En este sentido, repito este concepto que ya he dicho, en toda área humana de trabajo, en toda actividad humana, hay que distinguir claramente tres cosas. Primero, ¿cuáles son los objetivos? Segundo, ¿cómo se tienen que gestionar el trabajo para conseguir estos objetivos? Y tercero, ¿de qué herramientas se dispone para ello? Y aquí queda muy claro las distintas áreas, es decir, en el sector sociosanitario, ¿cuáles son los objetivos? Esto yo no me meto, esto lo tiene que decidir democráticamente la política, es decir, las leyes sobre la regulación del sector sanitario, sobre la regulación de la dependencia, sobre eso, pues es algo que lo deciden los poderes públicos, en nuestro caso democráticamente, en otros países no democráticamente. Por lo tanto, esto corresponde a la política, fijar los objetivos del sector sociosanitario. ¿Quién tiene que fijar los métodos, la gestión, cómo se tiene que gestionar esto, las organizaciones o públicas o privadas que gestionan? Y tercero, ¿qué herramientas disponemos? Y ahí es donde juega la tecnología. La tecnología, ¿qué significa en cada momento? Pues que disponemos de unas herramientas que nos permiten, uno, hacer cosas que sin estas herramientas no podríamos hacer o otra cosa, hacer mejor las cosas que ya hacíamos pero que la tecnología nos permite hacer mejor. Y ya voy al extremo, hacer más eficazmente, y esto es muy importante, aquellas cosas que estamos haciendo, es decir, conseguir los mismos objetivos con menos recursos, conseguir más objetivos con menos financiación, con menos, es decir, y esto es fundamental porque uno de los grandes problemas que tenemos en todos estos sectores es precisamente que hay una fuerte ineficiencia en el uso de la tecnología, a mi modo de ver, y los cambios tecnológicos pueden ayudar a mejorar mucho la eficiencia del trabajo sanitario, del trabajo social y tal. Vale, a partir de aquí, ¿qué ha ido pasando? Se habla ahora y en el título de esto me habéis puesto como título la era digital y el trabajo sociosanitario. Hablemos un momento, bueno, un momento no, hablemos una parte de la era digital. ¿Qué es esto de la era digital? A ver, que quede muy claro que la era digital que la hemos inventado últimamente pero que viene de lejos y que yo la divido en tres grandes etapas. No os fijéis mucho en los números pero es así, una de finales del siglo XIX a 1950, desde 1900 a 1950. Es la época para todos para entenderla bien del teléfono, de la radio y de la televisión en términos de la influencia en la sociedad de los progresos en la electrónica, en la propia electricidad y tal. ¿Qué aporta esta época? Fundamentalmente la conectividad. La conectividad. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el teléfono? El teléfono significa la conexión, la conexión, la conexión bilateral entre personas. ¿Qué significa la radio? La conectividad en un sentido distinto pero unilateral. Esto es importante. Y la televisión lo mismo pero no con de palabras sino de imágenes. esto cambia enormemente a la sociedad. Y empieza a haber un efecto que lo tenemos que entender también porque luego esto tendrá mucha influencia y es que en el momento en que aparece el teléfono es un momento en el que la forma de conectar o la forma de transmitir las ondas sonoras es a través de cables. Es a través de unos cables y se construyen se empiezan a construir todos los sistemas enormes sistemas cableados y conectados y recordáis pues que uno para hablar con el otro la telefonista cogía una y conectaba con otra pero ¿qué es lo importante? Que es a través de cables pasan las ondas sonoras moduladas ahora no es el caso o no moduladas hay la frecuencia modulada hay la frecuencia en fin pero insisto ondas sonoras y cables. Llegamos más adelante el progreso nos lleva a la invención de las válvulas y empieza la radio y luego la televisión diferencia fundamental con el teléfono primero que ya no estamos transmitiendo ondas sonoras en la radio todavía sí pero en la televisión estamos transmitiendo imágenes y segundo que como para transmitir imágenes incluso para la radio no tanto pero sobre todo para transmitir imágenes no pasan por un cable tenemos que utilizar ondas y por tanto acabamos esta etapa con una fuerte en los 50 con una fuerte implantación del teléfono con una fuerte implantación de la radio y con una fuerte implantación de la televisión y con esta particularidad que son en base a todavía no estaba digitalizado nada seguíamos transmitiendo ondas y las seguíamos transmitiendo por cables pasamos a un segundo periodo del 50 al 90 aproximadamente del 50 al 90 la primera la primera cosa que no tiene nada que ver en sí mismo con la tecnología es el invento de la digitalización la digitalización que nos parece que la usamos para todo no quiere decir nada más que poner en binario cualquier tipo de números es decir digitalizar es poner el 333 a base de ceros y unos es el concepto del binario y por tanto es una idea no es no es no es una de la antotecnología sino que es una idea pero una idea de una enorme trascendencia porque en el momento en que cualquier tipo de cosa que se pueda poner en forma de números la podemos expresar con ceros y unos es muy fácil crear ceros y unos que es una cosa o encendida o apagada abierta o cerrada o no clicar es decir todas aquellas cosas que son binarias que solo tienen dos estados posibles y por lo tanto entonces puedes hacer tecnológicamente usando estas capacidades de sí o no todo lo que quieras todo lo que quieras y como poco a poco vamos descubriendo la manera de transformar las ondas sonoras en números las ondas luminosas en números las imágenes en píxeles y todo esto lo puedes poner en forma de ceros y unos a partir de aquí se abre una enorme posibilidad de una conectividad muchísimo mayor al mismo tiempo y esto sí que es un progreso enorme se descubre el transistor se descubre el transistor y el transistor es un elemento fundamental ¿por qué? porque un 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 microespacio de silicio es muy fácil de que esté conducir o no conducir conducir uno o cero uno o cero uno o cero entonces era base de transistores pues todas estas cosas que acabo de decir este fue el primer ordenador que nosotros fabricamos el primer que fabricamos era base de transistores y ocupaba una cantidad enorme enorme de espacio porque había muchos transistores yo recuerdo un día que en mi despacho me vino a ver un un vendedor que me dijo óyeme se ha inventado una cosa que le llaman chip que es un pequeño trozo de silicio dentro del cual hay miles de transistores yo para usar miles de transistores necesitaba una placa de narices por tanto el desarrollo en el silicio ayudó a que la capacidad de generar información la capacidad de almacenar información y la capacidad de transmitir información explotara de una forma extraordinaria yo siempre lo digo muchos de vosotros visteis otros no pero muchos de vosotros visteis cuando Armstrong llegó a la luna cuando Armstrong llegó a la luna estábamos por la noche en la tele todos mirando en agosto me acuerdo que hacía calor y tal y al final Armstrong puso el pecho en la luna y dijo este es un pequeño paso para un hombre pero un paso inmenso para la humanidad y entonces veíamos mientras nos esperábamos el centro de control de satélites y de cohetes americano y había una cantidad de ordenadores impresionantes no sé si lo recordáis pero era algo mucho más grande que esta sala toda llena de ordenadores para controlar todo aquello la capacidad la capacidad de computación que había en aquella sala era la mayor que se había reunido nunca en el mundo era mucho menor que la que hay aquí era mucho menor que la que hay aquí y esto entonces esto explica muchas cosas es decir con esto solo podrían ir a la luna ahora necesitarían otras muchas cosas mucha energía pero esto para que veáis como de los bits pasamos a los kilobits de los kilobits pasamos a los megabits de los megabits pasamos a los gigabits de los gigabits pasamos a los terabits y todo eso cada vez multiplicas por mil con lo cual ahora estamos en los miles de millones de millones y esto vale para todo esto vale para todo con lo cual la capacidad de generar usar y enviar información es infinita infinita entendiendo por infinito algo que está muy por encima de lo que necesitas y por lo tanto es absolutamente infinita y esto y ahora llegaremos también aquí tiene una consecuencia fundamental y es que hasta los años cincuenta o sesenta o setenta la información que es muy importante para muchas cosas era un bien escaso ahora la información no es un bien escaso es un bien abundante y es un bien súper abundante y antes no tenías más conocimientos por falta de información y ahora no tienes más conocimientos por exceso de información y por incapacidad de seleccionar en función de la calidad este es otro de los elementos fundamentales de nuestra sociedad actual el problema del exceso de información aparte de la manipulación de la información pero aunque nadie manipular a la información el solo exceso ¿por qué? porque se ha juntado otro elemento que también es muy importante y es que desde un punto de vista de la conectividad de la que he hablado antes llegamos a finales de los ochenta en una situación en la que los teléfonos van por cable y las imágenes la televisión y tal va por ondas todos lo habéis vivido en los años ochenta pues nosotros teníamos en casa nuestro teléfono y en casa nuestra televisión y en el teléfono lo usábamos para hablar con con otras personas y la televisión para recibir yo recuerdo una conferencia que hay en Bruselas en aquella época y que hablábamos y no lo decía yo lo decía mucha gente ya por tanto no era un invento mío ni mucho menos y decía el teléfono que es algo que lo puedes usar para hablar y que te interesa y que no pesa nada lo tenemos en casa atado de un cable y la televisión que nunca se nos ocurrirá llevárnosla no necesita cable necesita cable para para el corriente pero las ondas le llegan eso no tiene ningún sentido lo lógico es que el teléfono venga por ondas y la televisión por cable ya estamos llegando a eso ya estamos llegando a eso bueno y esto además añade un elemento claro que ahora ahora esta conectividad por ondas vuelve a lo que era la conectividad del teléfono que era la bidireccionalidad es decir mientras teníamos teléfonos lo único que era bidireccional era el sonido porque podíamos llamar hablar y tal ahora es bidireccional todo el sonido la imagen todo por lo tanto esta bidireccionalidad significa que ha desaparecido el concepto de emisor y receptor había emisoras de radio emisoras de televisión y los que escuchábamos la radio o veíamos la televisión ahora todos podemos crear imágenes todos podemos dar noticias todos todos somos emisores además de ser de ser receptores y este es otro de los digamos de las complejidades que ha creado la al mismo tiempo ha creado una enorme potencialidad y eso es buenísimo pero estas cosas que estoy diciendo ya veis que cada una de ellas supone un cambio radical no tecnológico sino social un cambio radical de tipo social por tanto esta esta segunda esta segunda etapa 150 al 90 por decirlo yo que yo la concreto en la explosión de las capacidades en silicio esto es muy tecnológico en la idea de la digitalización todo números binarios en la conectividad global entre personas podemos conectarnos y en una conectividad bidireccional que implica todo esto última etapa de los 90 ahora para decirlo así bueno que cuáles son las cosas que han se han cambiado o que se han producido la primera y la más importante o la que está teniendo máster es la conectividad bidireccional en movimiento es decir la conectividad bidireccional que llevas en el bolsillo y que va contigo y esto vuelve a en el mundo de la información vuelve a suponer muchas cosas un paso más todavía incipiente pero un paso más por descontado esta conectividad global entre personas tanto cuando era a través del teléfono como sobre todo cuando es móvil es lo que da nacimiento a internet internet es eso internet es una plataforma a través de la cual todo el que está conectado puede recibir cualquier cosa puede emitir cualquier cosa y puede usarlo para todo lo que quiera para buscar para molestar para lo que quiera esta conectividad en movimiento y bidireccional ahora está dando un paso muy importante que es el internet de las cosas es el internet de las cosas no solamente se puede conectar a internet un aparato que tenga que tener detrás una persona que lo utilice sino que se puede conectar a internet una nevera una caldera de calefacción hablo de cosas de casa o miles de cosas en el campo en el campo industrial o en el campo económico y por lo tanto ya llega ya se está diciendo ya se está calculando que en este momento están conectados a internet unos tres o cuatro mil millones de personas pero que en pocos años habrá conectados a internet unos cuantos docenas de miles de cosas de miles de millones de cosas es decir muchísimas cosas más ¿y esto qué significa? pues esto significa pues desde lo más simple a lo más a lo más si las cosas están conectadas a internet a través de internet todo lo que eran automatismos locales se convierten en automatismos globales es decir en casa puede haber un sensor que ya los hay en mi caso no hay pero ya los hay que detecta cuando en la nevera se ha acabado la leche ya no hay más leche y entonces manda un mensaje a Capravo no hago propaganda para que te manden la leche bueno esto son tres o cuatro sensores uno en casa otro en Capravo otro de distribución en el que no tiene que intervenir nadie que no tiene que intervenir nadie con lo cual el internet de las cosas que es la conexión global total bidireccional y a este nivel esto cambia y cambiará mucho y este es uno de los elementos que tenéis que tener muy en cuenta en vuestro sector ahora ya llegaré a esta a esta parte otra cosa que que está ocurriendo y que ya sabéis que es también fundamental y es que a través de este proceso de internet internet solo de personas no de cosas ha hecho que se creara una importancia fundamental a el movimiento de los datos de las personas es decir y no no voy muy lejos porque sabéis ahora la semana pasada ha habido 50 millones de usuarios de Facebook ha sido me parece uno de esos 50 millones de usuarios de Facebook cuya cuyas características las tenía Facebook y que se han hecho públicas por casualidad dicen por error no lo sé pero que se han hecho es decir la la absoluta transparencia de datos personales y no personales que datos de tipo también técnico de tipo en este momento y esto crea un problema social fundamental respecto al poder respecto al poder los gobiernos toda la vida han querido tener el máximo de datos conocer los datos de los ciudadanos y tal precisamente para muchas cosas hoy día ¿quién tiene estos datos? es Google Amazon Facebook Instagram por lo tanto no tiene nada raro que estos manden más que los gobiernos o que lleguen a mandar más que los gobiernos en este momento estamos en un proceso y sobre todo los datos se han convertido en un elemento básico básico del poder en la sociedad y en un elemento básico para mejorar muchas cosas en un elemento básico para que precisamente las personas que se preocupan como os preocupáis vosotros de ayudar a otras personas el conocimiento de estos datos son fundamentales yo estoy convencido que la conectividad la conectividad de una persona en su domicilio con los servicios del trabajo sociosanitario aumenta enormemente las posibilidades de hacer las cosas bien hechas y sin necesidad de tener muchísima más gente que vaya cada cinco horas que vaya a ver con unos cuantos sensores y con unos cuantos digamos elementos de conectividad se pueden hacer muchas cosas lo cual no quita en absoluto la absoluta necesidad de personas pero no para hacerlo todo sino para hacer aquellas cosas que las máquinas pueden hacer incluso mejor por lo menos igual con lo cual no estoy diciendo ni mucho menos pero como que esto quería hablarlo al final lo dejo para el final la tercera cosa que ha ocurrido en estos tiempos es eso que le llaman los algoritmos fijaos que he hablado de la conectividad de las cosas he hablado de la importancia de los datos y ahora hablo y me queda otra de los algoritmos que oiréis hablar mucho cuando se habla de la inteligencia artificial se habla de muchas cosas pero a mí me gusta reducir ¿qué es un algoritmo? un algoritmo es una vuelve a ser no es es como lo del binario no es nada técnico es algo puramente mental un algoritmo es la definición de un proceso mental que lleva desde el conocimiento de unas cosas a una decisión y esto es lo que hacemos continuamente nosotros sabemos nos intentamos informar nos informamos y cuando tenemos todas estas informaciones convertimos estas informaciones en conocimientos y estos conocimientos nos sirven para tomar decisiones la inteligencia artificial fundamentalmente para mí lo más lo más espectacular que hace es precisamente automatizar alguno de estos procesos y esto es un algoritmo esto es un algoritmo y esto sirve para bueno imaginaos imaginaos los coches sin conductor es un caso claro y además es fácil de imaginar los coches sin conductor el coche sin conductor ha de estar constantemente recibiendo inputs del exterior de la misma forma que cuando tú estás conduciendo recibes inputs del exterior y ves el color de un semáforo y ves una limitación de velocidad y ves una y a través de estos inputs del exterior conoces la situación externa y a través de esto decides si frenas si aceleras si paras si este este mecanismo es un algoritmo un algoritmo que lo haces tú en tu cerebro pero que ahora los coches estos que ya circulan lo hacen ellos y que supone tener decisiones por ejemplo en un caso de una colisión dices hombre ¿qué decisión tomas? ¿atropello a aquella persona o me doy un golpe en el coche? habrá quien dirá mi coche no sé y por lo tanto la atropello otros diríamos bueno mira pues es mucho mejor pegarte contra la pared para no tocarlo a él aunque luego me quede la puerta hecha una mierda ¿no? estos son los algoritmos y la aplicación de los algoritmos va a ser porque esto es lo que la inteligencia artificial permite ¿no? y ayuda ayuda o sustituye o sustituye procesos de decisión por tanto no yo distingo mucho los algoritmos de los robots porque los robots no toman decisiones los robots están perfectamente programados para hacer una cosa y si la hacen y la hacen bien precisamente la hacen mejor porque no pueden tomar decisiones sino que están perfectamente indicados en cambio los algoritmos hacen que algunos elementos físicos tomen decisiones yo me río siempre en una conversación porque una persona que participaba en la conversación me decía bueno y no era indio pero había vivido en la India y dice y entonces en la India cuando un coche de estos no pueda parar y haya una persona y una vaca ¿qué hará? dice porque según como esté programado me dará la persona la vaca está sagrada me acuerdo pero es que es así es que así es el algoritmo el que decidirá en función de toda una serie de cosas que le hayan dicho si en este algoritmo le han dicho pues que la vaca es sagrada pues probablemente o se meterá contra un árbol o matará a la persona bueno no sigo porque podría hablar muchos datos ¿no? y el último el último que es uno de los que están también ahora en curso de mejora es lo que yo lo que se le llama el automatic learning o sea el aprendizaje automático ¿qué quiere decir esto? a ver una una máquina que funcione a través de un algoritmo de inteligencia artificial y hay muchas puede mejorar la capacidad humana es decir ya lo sabéis que hay hay robots bueno robots le llaman robots pero yo cambio yo separo el robot con las máquinas con algoritmos hay máquinas que han ganado al ajedrez pues al mejor jugador de ajedrez ¿no? ¿a base de qué? pues fundamentalmente a base de que ya se sabe de siempre que el ajedrecista mejor es el que es capaz de prever más movimientos es decir prever lo que va a ocurrir en los próximos cinco movimientos pues si hay alguien que prevea todos los seis es fácil bueno y son absolutamente ahora hay un juego que yo no he jugado nunca un juego chino que parece que es mucho más complicado que el ajedrez en el que también ya han conseguido una máquina que gana al campeón del mundo de este juego pero si al acabar esta partida de ajedrez coges esta máquina y la pones a hacer una tortilla no tiene la más puñetera idea es decir son inteligencias inteligencias artificiales muy sectorializadas para una cosa no tienen la inteligencia artificial lo que no consigue es ni que la máquina tenga sentido común entre otras cosas porque no sabe lo que es sentido común ni que la máquina tenga empatía ni que la máquina tenga estas cosas que no son pura y simplemente este tipo de inteligencia y por descontado si una máquina está pensada para esto no sirve para nada más que para esto excepto desarrollos que se están haciendo ahora en que la máquina aprende la máquina tiene capacidad de aprender como nosotros y como aprendemos nosotros fundamentalmente a base de experiencia de equivocarnos y de obtener resultados positivos y equivocarnos bueno pues hoy día hay insisto lo que lo que se llama machine learning o el automatic learning que han desarrollado y que ya está muy 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 a base de que una máquina aprende después de haber hecho pruebas millones de pruebas sobre un tema y de estas millones de pruebas sabe cuáles han salido bien y cuáles han salido mal y por tanto sabe qué ha de hacer y qué no ha de hacer claro esto no se puede hacer en pruebas que sean peligrosas pero sí que se puede hacer en otras muchas cosas y esto es uno de los temas que yo creo que en estos próximos años por tanto acabo esta última parte diciendo conectividad en movimiento conectividad global no sólo entre personas sino entre personas y cosas multitud de sensores todo esto pide sensores los coches automáticos los coches sin conductor harán que en las calles haya miles de sensores evidentemente porque si no no ven no ven lo que pasa o no no ven cómo va los datos los algoritmos y la capacidad de aprendizaje ¿dónde veo yo dónde veo yo una mayor importancia de conocer e intentar usar algunas de estas herramientas en el tema del trabajo sociosanitario? y ya veo que hay muchas cosas distintas y por tanto las cito las dejo sobre la mesa y no soy yo quien tiene que decir cómo para que sigan por ejemplo la conectividad es clarísima entendiendo por conectividad la conectividad cuidador cuidado es decir persona que necesita ser cuidada y cuidador hasta ahora si estás en una residencia pues están más o menos vigiladas están más o menos ahí si estás en el domicilio yo no sé exactamente cómo funciona pero supongo que puede haber muchas sorpresas de las que no te enteras de las que no te enteras hay muchas maneras de aumentar esta conectividad y de que sirva para algunas cosas que sirva para comprobar cosas que sirva para recibir alertas que sirva para un chisto no 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 me meto en el detalle del trabajo pero es clarísimo que la conectividad es un elemento fundamental segundo y este es más clásico la utilización no de algoritmos pero sí de robots un tipo de robot que seguro que puede hacer ayudas a las personas sin necesidad de que tenga que ser una persona la que vaya a ayudarle por tanto son cosas más o menos simples más o menos no complejas pero que sí son más clásicas esto ya esto ya existe aquí hay un elemento que en este momento os parecerá tal vez ciencia ficción pero que yo creo que no será ciencia ficción que es la ayuda mediante prótesis o implantes es decir sabéis perfectamente que ya se está usando implantes en el cuerpo que permiten pues controlar la temperatura o saber la temperatura o controlar la presión y tal que ya no es tomarte la presión sino que puede haber implante externo o incluso interno y con que sea externo es suficiente la manera de tomar la presión es externa también sabéis que hay distribuidores automáticos de insulina dentro del cuerpo que están distribuyendo insulina o que pueden distribuir una proteína o que pueden distribuir un fármaco o tal bueno pues no tardará mucho en llegar una conectividad de un implante que detecta un problema en el cuerpo y que no hace falta que se lo diga a nadie sino al otro y como que los dos están conectados a internet pues se lo dice al otro y el otro lo arregla no es para mañana todo esto pero no pero no tardará muchos años por tanto este elemento del automatismo y de la conectividad y de las prótesis vamos a ir pasando de prótesis pasivas te cambian te cambian el fémulo te cambian bueno las primeras prótesis son las gafas los aparatos de la y ahora nos parece que esto se queda aquí no se queda aquí a partir del momento en que hemos mejorado nuestra vida a base de estas cosas pues estas cosas la tecnología permitirá que pasemos mucho más y y luego una que yo creo que esta es una conectividad que ya no es del cuidador con el cuidado sino otra que yo creo que a vosotros os preocupa mucho que es la conectividad entre sistemas el sistema sanitario y el sistema social que de momento siguen siendo dos sistemas tendrían que tener una absoluta o ser uno solo o tener una conectividad total porque la persona responsable de la salud y la persona responsable del bienestar de aquella de aquel de aquella persona que está en su casa tiene que saberlo todo no tienen que saber solo una parte y por lo tanto es necesario por lo tanto me he acogido sobre todo a estas había preparado muchas más pero no sigo con ellas a estas tres a estos tres elementos que es un tipo de conectividad otro tipo de conectividad entre los sistemas entre los sistemas vosotros sabréis si es mejor que para esto haya una conectividad entre los sistemas o tiene que haber un cambio en las personas que estén ellas mismas preocupadas de las dos cosas pero de la misma forma que hay médicos especialistas en algo no puede haber un médico que entienda de todo y por lo tanto probablemente es difícil que haya una persona que sea a la vez médico y trabajador social pero establecer una conectividad de atención a una persona necesita una digamos conocimiento de datos acumulados variantes que estén al alcance de unos y de otros y el último este de las ayudas tecnológicas a través de prótesis que ya muchas ya se están haciendo pero incluso llegando a prótesis implantadas que pueden sustituir mucho de esto he voluntariamente he voluntariamente excluido lo que al principio he mencionado es decir todas estas cosas son herramientas y las herramientas en sí mismo no tienen ética aunque hay herramientas que tienen ética en sí mismo una bomba una bomba tiene ética tiene una ética negativa uno me dirá bueno pero si esta bomba consigue matar a un tío que iba a matar a mil personas pues la bomba esta bueno vale pero no no me quiero pero lo que tengo muy claro es que todas estas herramientas que irán saliendo y que están saliendo necesitan una doble regulación una de tipo ético y otra de tipo político es decir para qué se usan y para qué no se usan y es decir un para qué y otra que es qué límite tienen qué límite tienen y acabo con lo mismo que he dicho al principio dónde están los límites hay límites personales y hay límites sociales y yo creo que el límite personal está precisamente en potenciar la persona potenciar su libertad y potenciar su bienestar y el límite social tanto más importante que el otro es precisamente evitar que cree más desigualdad de la que hay actualmente y por lo tanto este es un repto enorme es fantástico que en este momento haya una clínica en Nueva York que casos de cáncer absolutamente imposibles de curar vayas allá y te lo curen y pagues unos cuantos centenares de miles de dólares ¿vale? sí pero ¿quién puede ir? ¿y quién no puede ir? y en este sector pues estas cosas también van a ocurrir y por lo tanto hay que tener un buen equilibrio entre el aumento de la libertad y del bienestar personal y el incremento de la desigualdad que crean las posibilidades que genera la tecnología muchas gracias y el aumento de la desigualdad de la desigualdad